Pequeñas grandes historias del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Sobral, la Corveta Uruguay y Argentina en la Antártida. En 1900 el presidente Julio Roca acordó que apoyaría con carbón y provisiones a la expedición sueca del geólogo Otto Nordenshall, si un argentino participaba de ella. El capitán Larsen, al mando del Antártic, navegó desde Buenos Aires por el Atlántico Sur, a través de Malvinas, y dejó a la expedición en la isla Cerro Nevado, en la Antártida. En febrero de 1902, el alferés de Marina José María Sobral se convirtió en el primer argentino en pisar la Antártida y pasar el invierno allí. El capitán Larsen debía recogernos luego del invierno, pero el Antártic nunca regresó por nosotros. En abril de 1903, la expedición no volvió al puerto de Buenos Aires como se esperaba, pero había noticias de Sobral y tampoco de los suecos. Hmm, me pregunto si el Antártic estará cerca. ¡Un argentino se encuentra atrapado entre los hielos! ¡Vamos a traerlo de regreso a él y a toda la expedición! La Comisión de Rescate buscó una nave de la Armada de la República Argentina que reuniera las condiciones necesarias para navegar entre los hielos. La corbeta Uruguay medía 46 metros de largo, 7 metros de ancho, y tenía capacidad para 114 tripulantes. Podía navegar a vapor y a vela. La corbeta fue reforzada, aislada y equipada para afrontar las peores condiciones imaginables. La Corbeta Uruguay sale al rescate En octubre de 1903, el presidente Roca, junto a una multitud, despidió al comandante elegido para la misión, Julián Irizar. Según el plan, la Corbeta Uruguay esperaría en Ushuaia a otras dos expediciones, una sueca y una francesa. Luego rescatarían a Sobral en la Antártida y volvería a Buenos Aires. Tenemos el mejor navío de la Armada, combustible y provisiones para un año entero. Volveremos con esa expedición, cueste lo que cueste. Irizar esperó en Ushuaia a las otras expediciones, pero nadie apareció y la Corbeta Uruguay zarpó sola rumbo al Polo Sur. Durante los próximos días, la Corbeta Uruguay recorrió la ruta de navegación que Larsen había informado antes de desaparecer. En noviembre de 1903, la Corbeta Uruguay llegó a la Península Antártica. Irizar, junto al Alferés y Ulur, encontraron rastros de la expedición y por eso decidieron realizar una travesía a tierra adentro. Al día siguiente, Irizar encontró a Sobral y a Nordenshall en un refugio junto a sus compañeros. Poco después, Larsen y seis náufragos también fueron rescatados. Finalmente, luego de casi dos años de espera, toda la expedición pisaría el barco que los llevaría de regreso a casa. Aunque salir de la Antártida costó más de lo que esperaban. Los masteleros no resistirán. ¡Arrójenlos al mar! ¡Corten los cabos! ¡Vamos! Casi un mes después, la multitud recibió a la Corbeta Uruguay en Buenos Aires. Los rescatistas y los expedicionarios fueron recibidos como héroes con honores y Argentina se instaló definitivamente en el sur antártico. Y en 1904, el empleado postal Hugo Acuña hizo oficialmente la bandera argentina por primera vez en el suelo antártico. Pero eso ya es otra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!